de la bancada bloque magisterial. La estructura directiva de una organización privada, que es el caso de la derrama magisterial. Totalmente falso. El decreto supremo 078 del año 65, ahí crea la derrama magisterial y el primer administrador que la derrama magisterial fue el Ministerio de Educación, una entidad pública. Y aquí cae toda la desinformación que están haciendo los señores de Patia Roja de decir que es una empresa privada, es totalmente falso. Son descuentos de los maestros con los cuales se constituye la derrama magisterial. Y si quieren armar su empresa privada, que lo hagan con su capital, pues no vengan a sorprender a la opinión pública. Y a generar zozobra de decir que, al igual que interviene la derrama, van a intervenir el BSP. El BSP es una empresa privada con sus propios capitales. Y aquí la derrama magisterial es del descuento de los maestros. Y es totalmente inconstitucional, porque la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006 estableció que el Ministerio de Educación tiene competencia para modificar el estatuto de la derrama magisterial. Y lo establece el estatuto en el artículo 3. Entonces, indudablemente aquí lo que pasa es lo que la opinión pública debe saber, que los que están desesperados es porque van a perder sus gollerías de muchos años, que directorios mañados con dinero de los maestros han renovado con militantes de Patia Roja. Y aquí lo que no quieren es perder ellos, los de Patia Roja, el control de la derrama. El estatuto dice bien claro que los que van a participar de la elección del directorio son los maestros, socios, asociados. No dicen en ninguna parte que el profesor Pedro Castillo, presidente de la República, va a agarrarse el dinero o que la FEMAT se va a agarrar el dinero en absoluto. Lo que pasa es que los señores no creen en la democracia y obviamente quieren aplicar la dictadura en una institución que es de todos los maestros. Y vulnera el derecho, el derecho que dice bien claro en la Constitución Política del Perú, la libre asociación, al condicionar que para hacer directivo del directorio de la derrama tiene que ser afiliado al SUTE. Y eso es algo que vulnera totalmente los derechos de un país democrático, del convenio internacional con la OIT y también nuestra Carta Magna. Y eso creo que... Ahora, el Tribunal Constitucional ha reconocido, sin embargo, que la derrama magisterial es una persona jurídica de derecho privado. Esa es su definición. Indudablemente, porque los fondos son de los maestros. Sí. La administración, pero la creación ha sido por... La creación en el año 65, como usted lo recuerda bien, es decir, estamos remontando a hace 57 años. Pero el funcionamiento de la derrama ha sido un fundamento como asociación privada de los maestros que cotizan voluntariamente, ¿no? Fue una institución pública, porque hay que recordar que es una institución de previsión social. Sí. Constituida, de acuerdo al Código Civil, como asociación civil sin fines de lucro. Y va bien aquí, la SBS es un organismo que regula a la banca y seguros. La derrama magisterial no es una banca, así que no puede sorprender. Pero también supervisa, le guste a usted o no, eso es un hecho, la derrama magisterial. Está supervisada por la SBS. Bueno, indudablemente, pero la derrama magisterial no es un banco, no es una financiera, como para que venga a generar aquí una desinformación y un atropello. Ahora... La verdad, con dinero de los maestros, financian un programa los días sábados, en exitosa, para dar una versión de los militantes. ¿Por qué no se levante el secreto bancario de la familia del señor Lucio Castro, de la familia del señor Luis Espinosa? Bueno, muchos secretos bancarios, muchos secretos bancarios quisiéramos que se levante, comenzando con el presidente de la República, que se ha negado a eso ante el Ministerio Público. Así que es un tema efectivamente delicado que usted menciona. Usted ha comenzado... Estamos hablando así de la derrama magisterial, no del presidente. Pero usted mencionó sobre el levantamiento del secreto bancario, así que aprovecho... Sí, bueno, pero en general, es un tema que en general daría mucho más transparencia. Ahora bien... Y vean los bienes que tienen, si con sueldo de maestro puede entender todo esos bienes que tienen los señores o la familia de los señores. Ahora, usted ha comenzado diciendo que es una gobería de patria roja. Es decir, después habló sobre SUTEP, que es un sindicato, pero mencionado antes a un partido político, patria roja. ¿Qué son ustedes partidariamente, dado de que se oponen a patria roja? Porque ahora hay nuevas bancadas, recientemente, pero lo que se les reprocha es nacer como partido político del CONARE, es decir, de organismos vinculados de una manera u otra a Sendero Luminoso. ¿Qué contesta usted a ese reproche? Bueno, la política del terruqueo, a falta de argumento, la política del terruqueo. Yo le pido a usted, señor Fernando Carvalho, que me demuestre que el CONARE es un organismo de Sendero Luminoso, del MOVADÉ. Yo le pido, ¿dónde dice que el CONARE? Yo soy sindicalista y armar un sindicato crítico... Es lo que dijo el Ministerio del Interior durante la huelga del año 17. Usted lo sabe muy bien. Como lo han venido haciendo muchos años. Y eso, indudablemente, es una patraña y una falsedad, una calumnia que hasta la fecha no lo demuestran. Y yo los reto a usted, señor Fernando Carvalho, que lo demuestre y pide ese informe a los señores de inteligencia y que demuestren que el CONARE era una fachada. Allí hemos participado maestros sindicalistas que hemos estado de acuerdo con la dirección nacional del CEN del SUTE, Patria Roja. Y eso no significa que nos van a terruquear para poder justificar toda la corrupción de muchos años. Ahora vemos por qué. Por qué, de alguna manera, salen a defender la derrama. No es por los maestros, sino para cuidar sus intereses. Y casualidad de la vida, vemos algunas personalidades que se suman. Hay reportajes de periodistas como Cecilia Valenzuela, el mismo Aldo Mariáquez y Ricardo Cuenca, Gildebrandt, que en su momento, en la década del 2000, sacaron investigaciones denunciando las irregularidades y corrupción, hasta incluso los préstamos a gente que no era maestro. Indudablemente, ¿y qué pasó? De la noche a la mañana cambiaron de opinión y hoy defienden a la derrama. ¿Qué pasó? No será de las asalicaditas que seguramente en el camino les han dado. Pero cuidado con lo que dice para descalificar a los que no opinan como usted, porque lo mismo se puede decir de usted y de las personas vinculadas, ¿no? Si se trata de presumir que hay motivación... Están, digamos, las investigaciones que realizaron en el año 2000, las denuncias que hicieron en el mismo diario expreso. Bueno, entonces veamos otro punto. ¿Cómo salir de esta polémica? Hay que tener cifras objetivas. Las que se han registrado en el Ministerio de Educación para decidir los términos de la negociación colectiva hacen constar que el FENATEP, que es la última versión de ese movimiento sindical, tiene 10.000 firmas y el SUTEP 60.000. ¿Estamos de acuerdo sobre esas cifras? Lo cierto aquí, estimado Fernando, que así como hay una institución llamada Ministerio de Trabajo y hay una ley, la 27.556, que regula la inscripción de los sindicatos, porque nosotros somos un país democrático y en el periodo es suscriptor del convenio internacional con la OIT y hay libertad y sindical, hay pluralidad sindical. Así como el Ministerio de Trabajo, por esta ley, se inscribe en los sindicatos, el Ministerio de Trabajo tiene que también armar una nómina para poder acreditar y determinar quién es el sindicato mayoritario y establecer la cantidad de afiliados. ¿Cuándo vamos a tener lista esa nómina? Eso depende del Ministerio de Trabajo. Mientras no haya, indudablemente que ahorita no se puede determinar quién es la mayoría, como usted lo dijiste en este momento, porque no es competencia del Ministerio de Educación, Yo cito lo que el Ministro de Educación nos ha dicho esta mañana. El Ministro de Educación, que es el que ha firmado en el decreto supremo que usted defiende con tanto ardor. Así que las cifras, 60.000 de SUTEP y 10.000 de FENAT, no son mías, sino son las del Ministro de Educación. Pero no solo el Ministerio de Educación es un organismo calificado para determinar esa acreditación, sino que es el Ministerio de Trabajo. Y mientras no hay esa ficha que acredite la afiliación de todos los agremiados, no se puede decir que hay mayoría de uno u otro sindicato. Y eso, indudablemente, tiene que resolverse mientras el Ministerio de Trabajo pueda elaborar esa ficha de afiliación sindical como establece el artículo 40 de la ley de servil, que de alguna manera regulariza. Es eso el Ministerio de Trabajo, en ese sentido. Muchas gracias, señor Edgar. Artelio, hemos escuchado sus argumentos sobre ese tema que, sin duda, dará todavía por una polémica más larga y, sobre todo, cuando se pronuncia la justicia constitucional sobre la constitucionalidad del decreto que modifica la estructura de gobierno de la derrama magisterial. Muchas gracias y muy buenas noches para usted, congresista Tello. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!